Hola a todos, soy Rodrigo Torres, bienvenidos a estas entrevistas especiales de Valor Analytics. Ustedes saben que aquí siempre tenemos a los invitados más importantes de Colombia y de América Latina. No puede hacer la sección hoy, Fonseca, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo, por esta invitación. Un abrazo grande para todos. Bueno, el lanzamiento de Tropicalia. Estamos en la casa Spotify en Bogotá. Cuando yo entré, vi muchas mariposas amarillas. ¿Qué viene en la gira Tropicalia que están lanzando en esta ocasión, Fonseca? Pues la gira Tropicalia para mí es una representación de lo que es mi mundo tropical, con ese mundo tropical que crecí. Creo que cada uno va como creciendo dentro de un mundo distinto musical y mi mundo fue muy tropical. Y García Márquez, sin duda, es un referente muy importante por su cercanía con el vallenato, por las letras, por tantas cosas. Y nos pareció muy bonito también hacer un poco de alusión en este lindo lanzamiento de Tropicalia Artura aquí a esos símbolos colombianos y de gente que nos ha representado en el mundo. Yo estoy viendo, de pronto me la estoy perdiendo, pero esta es la gira más grande porque yo veo Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, Colombia. No sé si es la más grande. ¿Es la más grande o todavía falta unidad por hacer por ahí? Sí, afortunadamente hemos hecho grandes giras también en el pasado. Por ejemplo, Viajante, que fue la gira anterior. Fue una gira muy grande, pero sin duda, ahí sí creo que podríamos decir que Tropicalia, sobre todo en cuanto a concepto, montaje, etc., es la más ambiciosa que hemos hecho hasta la fecha. Es sobre todo la gira en donde he cambiado de manera más drástica el show anterior. Digamos que siempre había hecho ciertos cambios de repertorio, de visuales, etc., pero en este le di un vuelto grande a lo que venía haciendo en número de músicos sobre el escenario. El montaje en general es realmente un show. Yo podría decir que es un show como muy explosivo, muy tropical. Tú has magnificado lo que representa tu proyecto. Cuando tú decidiste ser músico, ¿te imaginaste el tamaño de lo que esto iba a lograr? Aquí estamos rodeados, hay 50 personas aquí, nadie no se ve detrás de cámaras. Pero quiero que me cuentes una historia muy breve. ¿Por qué, Juan, en qué momento decidiste ser músico? ¿Y te imaginaste que iba a llegar a este tamaño de lo que es ahora la gira Tropicalia? Yo decidí ser músico el día que escribí mi primera canción, yo creo. Aunque antes de eso ya venía cantando desde los 5 años, pero a los 12 años escribí mi primera canción y ese sentimiento de saber que yo podía crear fue determinante en mi vida. Yo creo que uno en esos momentos no piensa en esa magnitud, pero con el pasar de los años te vas dando cuenta lo que esto genera a nivel de esa visión. Y me alegra muchísimo que entre más crezca el proyecto, pues más sean los que sean partes, se beneficien mucho, no solamente por medio del empleo, sino a las ciudades a las que llegamos. Creo que por muchos lugares puede uno ver el impacto positivo que tiene la música y hoy en día con el tremendo movimiento musical que tenemos en Colombia, pues creo que si nos pusiéramos a medir todo ese impacto alrededor de la industria de la música en Colombia, nos sorprenderíamos muchísimo porque es muy especial. Uno ya cree que no le cansa la chequera, ¿no? La billetera para tantos conciertos buenos que hay. Oye, me arrancan en Argentina, en noviembre, ¿cuándo van a llegar a Bogotá? En Bogotá vamos a estar el 4 de abril, de ahí seguimos a Cali, Medellín, Barranquilla y bueno, ya en agosto vamos a estar también en Cartagena, en Santa Marta, en Neiva, en Villavicencio, en Bucaramanga, en agosto hacemos la otra parte del club. Yo tuve la suerte de estar en el Teatro con el Subsidio hace poco, no sé, ¿tres meses habrá sido? Fue un concierto fantástico, la verdad creo que es uno de los más bonitos en los que yo he estado y después te vi en Cordillera. Ah, qué bueno. ¿Qué vamos a ver de diferente? ¿Vas a coger un pedacito de cada cosa para Tropicalia o va a ser demasiado diferente lo que vamos a ver? No, es muy por el lado de lo que he visto en Cordillera. Ese es, digamos, ya como el nuevo show de Tropicalia y por eso decía que para mí una buena manera como de resumirlo es lo tropical y lo explosivo a la vez que es este nuevo show. Bueno, ustedes saben que nosotros hablamos de temas de economía, de finanzas personales y yo le dije a Fonseca que le iba a preguntar por esto y se rió. ¿Eres bueno o no manejando la plata? Pues obviamente como todos creo que he cometido errores y tal vez a veces por ahí he invertido en lo que no ha tocado pero bueno, eso es parte de cualquier aprendizaje pero en general creo que lo he hecho bien. Bueno, muy bien, para terminar, un mensaje de invitación para los que nos están viendo en Valor Analítica de la gira Tropicalia, Fonseca. Bueno, pues un abrazo grande para toda la gente de Valor Analítica los espero ahí en nuestro Tropicalia Tour estaremos en abril arrancando en Bogotá, en Cali, en Medellín y en Barranquilla y en agosto en el resto de las ciudades. Un abrazo grande y de allá los espero.